¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Esta vez vamos a ver las ubicaciones de las pistas de baile para hacer nuestro desafío de la semana 8. Recuerden que para hacer estos desafíos tienen que tener su pase de batalla comprado. En fin, hay un desafío que dice baila en pistas de baile diferentes. Entonces les voy a enseñar las ubicaciones de las pistas de baile dentro del juego. No voy a hablar cuando les enseñen las ubicaciones, simplemente voy a caer en las ubicaciones, voy a bailar. Y pues es para que ustedes vean donde están y puedan hacer su desafío bastante sencillo. Ya que es un desafío de 5, son desafíos fáciles. Y nada, hasta aquí los dejo gente. Espero les sirva el video, espero les guste. Y si les llega a servir y les llega a gustar el video, recuerden seguirme en mis redes sociales que están aquí en la descripción. Y si quieren ver más contenido mío me pueden seguir en Twitch para ver livestreams míos donde juego Fortnite y juego más cosas. En fin, también si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Y nada, los dejo con las pistas de baile y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.